Muy bien, estamos en contacto con el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, me refiero a Gabriel Real. ¿Cómo le va al diputado Andrés Batistela de este lado? ¿Qué tal Andrés? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Nos contactábamos justamente con usted para charlar un poquito sobre un pedido que está realizando en cuanto a la reapertura de algunas actividades en la provincia de Santa Fe. Queríamos que nos cuente un poquito de esto. Sí, si uno mira las noticias nacionales y lo que está aconteciendo en distintas provincias, como por ejemplo en la provincia de Entre Ríos, estamos viendo que este pedido que nosotros estamos gestionando, que tiene que ver con lo agobiante de la situación, por supuesto no solo por la pandemia, sino por la agobiante situación económica, es que con muchísimo cuidado, teniendo en cuenta todas las situaciones, todos los protocolos, teniendo en cuenta las reglas mínimas de salubridad que tenemos que tener producto de esto, creemos necesario empezar a actividades, oficios, empiecen a funcionar. De a poco lo creemos así, bueno, y esto se está dando, sabemos que hay varias provincias que este protocolo ordenado, esta transición ordenada hacia la normalidad está empezando a moverse, y es lo que pretendemos que la decisión se tome también en nuestra provincia, con nuestro gobierno, con nuestro gobernador y con acuerdo, por supuesto, de las autoridades nacionales. Claro, habrá que ir, me imagino, diputados, sector por sector, ¿no es cierto?, viendo cuáles se pueden, cuáles no y cuáles son los protocolos que hay que adoptar. Por supuesto, poniendo siempre a la salud en primer lugar, teniendo una escala, no es lo mismo las actividades que se pueden desarrollar en pequeñas localidades, que Santa Fe tiene muchísimas, tiene más de 300, con las grandes urbes en las grandes ciudades. Pero bueno, atendiendo a la cuestión sanitaria, atendiendo a la realidad, atendiendo que hay lugares que definitivamente no hay transmisión comunitaria, bueno, nos parece, hasta por una cuestión no solo económica, sino por una cuestión de perspectiva de cada uno de los ciudadanos, que estamos todos en la misma situación, bueno, tener, empezar a transitar un camino que vaya hacia la normalidad, que creemos que va a demorar un tiempo, pero que bueno, esto nos ayudaría a todos para tener una sensación y un pensamiento distinto de lo que estamos viviendo. Claro, hoy veía declaraciones de gente que está alrededor del presidente, dicen que a Alberto Fernández le tiene temor a que haya una suerte de chispazo, de algún nuevo brote del contagio del coronavirus, y que todo lo que se hizo hasta ahora fuera en vano. Y pensaba, a raíz de esto, real, si no es el momento de ir ciudad por ciudad, digo, vigilando muy bien, aunque suene un poco antipático quién entra y quién sale, ciudad por ciudad, en los que no haya caso, por supuesto, ir retomando algo de normalidad. Totalmente, los controles hay que, más que nunca, ya que se hizo un gran esfuerzo y que dentro de, nunca es positivo que esta sea la realidad, porque estamos hablando de una pandemia, pero bueno, si hemos tenido la, no sé cómo calificarla, pero la situación que se ha dado aplanada y con menos situación, tenemos que cuidarlo. Y yo no digo de ninguna manera relajar ninguna cuestión que tenga que ver con los cuidados, los protocolos de todas las actividades, pero digo, para citar un pequeño ejemplo, si uno atendía, por ejemplo, una profesión, un peluquero, una pedicura, atendía diez personas, bueno, que empieza teniendo tres, cuatro, con todos los cuidados, pero ya hay una perspectiva de trabajo. Y así, por ejemplo, una obra, si trabajaban ocho personas, que empecemos trabajando con dos, con turnos rotativos, y obviamente teniendo en cuenta las escalas, no es lo mismo la movilidad de una gran ciudad, la movilidad en una pequeña localidad o en un pueblo, ¿no? Claro, eso también es algo que me parece que va a haber que trabajar fuerte, porque en una pequeña localidad la gente se puede dirigir a su lugar de trabajo particular, digo, en auto, en bicicleta, en moto, en lo que sea, pero en las grandes ciudades es distinto. Pero tenemos el transporte público, que es un gran poco de contagio. Claro, obviamente es una de las cuestiones que hay que controlar, pero yo creo que, digo, sin apurar ninguna cuestión, sin perder de vista todo lo que se ha logrado, bueno, yo creo que hay que empezar un camino, que no sabemos tampoco si va a ser una cuestión de días, de meses, hasta intentar volver a ver cuál va a ser la normalidad del mundo, y obviamente de Argentina y en este caso de la provincia de Santa Fe. Claro. Diputado, ¿cómo están pensando en, no sé si van a sesionar de manera presencial, qué va a pasar el primero de mayo en la apertura de sesiones ordinarias? ¿Se sabe algo de esto? Bueno, estamos, hoy estaríamos avanzando en la primera sesión, en la preparatoria, y la idea sería establecer un mecanismo que permita una cuestión mixta, o sea, que permita, por un lado, la sesión con personas presentes, en la medida que los ámbitos generen que se pueda dar el aislamiento social que se necesita, pero también de manera presencial, porque algunos legisladores son personas de riesgo, y bueno, y hay que aceptar los condicionamientos y las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, sin descuidar que las instituciones tienen que funcionar, en este caso el Poder Legislativo. Claro. Le hago esta última pregunta, diputado, preguntándole ya directamente su percepción personal. ¿Esto va para largo? ¿Cómo lo ve? No, bueno, obviamente, diría Mostaza Merlo paso a paso. La verdad que las perspectivas hace un mes eran muy complicadas y lo sentimos todos en carne propia. Bueno, esto ha ido, en principio, para la Argentina y para Santa Fe, ha ido mejorando con respecto a las perspectivas. Nunca son buenas las noticias de la cantidad de infectados y la cantidad de personas fallecidas. Pero creemos que, yo no quiero hacer fudiotología, pero me parece que antes de un mes, 20, 25 días, no vamos a empezar a plantear algunas cuestiones con normalidad. Así que lo que hay que tener es los resortes del Estado para auxiliar a muchísima gente que la está pasando muy mal, para que empiece a funcionar la economía nuevamente y, bueno, y tener mucho cuidado, mucho control y, bueno, y ayudarnos entre todos. Diputado, le agradecemos el contacto, como siempre, y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muy amable. Gracias, señor.